Debido a la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono, el sistema de transporte colectivo metro, trolebuses, metrobús, la red de transporte de pasajeros RTP y el tren ligero mantendrán el servicio gratuito este miércoles. Los servicios de transporte público en la capital del país operan sin costo al público desde las 12 horas del martes 15 de marzo. Asimismo, como parte de las medidas tomadas para reducir los altos niveles de contaminación en el Valle de México, este miércoles no circulan los vehículos con engomado rojo terminación de placas 3 y 4, sin importar el holograma que porte. Por ende, los automotores con dichos engomados deberán restringir su circulación de 5 a 22 horas. Notimex.